Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es la preocupación de Kate Middleton por el príncipe Harry. Así es mis estrellas, la duquesa de Cambridge se preocupó por el príncipe Harry en el periodo previo a su boda con Meghan Markle porque ella parecía avergonzada por ciertos miembros de su familia, afirmó un autor real. Kate Middleton supuestamente expresó sus preocupaciones al hermano del príncipe William después de que Harry llevó a su entonces prometida para quedarse con ellos en su casa de Norfolk, Anmer Hall, para Navidad, poco después de que anunciaran su compromiso al mundo en 2017. El duque y la duquesa de Cambridge elogiaron a Meghan por jugar con George y Charlotte durante su visita. Sin embargo, cuando el príncipe Harry participó como invitado en el programa Today de BBC Radio 4 y le dijo a los oyentes que su familia, la familia de Harry y sus seres queridos, eran la familia que supongo que ella nunca tuvo, refiriéndose a Meghan, según los informes, esta declaración no fue bien recibida por los suegros. En declaraciones a The Sun, Ingrid Seward, editora en jefe de Majesty Magazine, afirmó que Kate Middleton no podía entender por qué Harry nunca había conocido a su futuro suegro, ni por qué Meghan, quien Harry aseguró que era la niña de sus ojos, la más bella de las flores, la buena, la elegida, parecía avergonzada por su familia y no estaba dispuesta a hablar de ellos, a excepción de su madre. Y según la autora real Ingrid Seward, Kate Middleton tenía preocupaciones sobre la relación de Meghan con su padre desde el principio, y señaló que parecía que Meghan no estaba dispuesta a hablar sobre su padre en la firma, sólo mencionaba a su madre Doria Ragland. Meghan tenía seis años cuando sus padres se divorciaron, y vivió con su madre hasta llegar a la adolescencia, fue entonces cuando se mudó a vivir con Thomas. Doria fue la imagen del orgullo cuando vio a su hija casarse con el príncipe Harry en la capilla de San Jorge el 19 de mayo de 2018. Doria era la única pariente de Meghan dentro de la capilla de San Jorge el día de su boda después de que su padre, Thomas Markle, quien debía acompañar a su hija por el pasillo, revelara que había sufrido un ataque cardíaco y que no viajaría desde Estados Unidos para asistir. Pero después de la ceremonia, quedó claro lo rápido que Doria fue aceptada en el redil real, cuando salió de la capilla del brazo del príncipe Carlos, cuya esposa, la duquesa de Cornwall, estaba del otro lado. Allí posó para su primera fotografía como la madre de una princesa, de pie junto al duque y la duquesa de Cambridge, y la propia reina, y luciendo elegante con un abrigo verde pistache y un vestido a juego de Oscar de la renta. Recordando las palabras de Meghan Markle, ella ha dicho que le ha resultado difícil reconciliarse con su padre Thomas por insistir en que no había estado hablando con los medios de comunicación. Ella dijo, Miro a Archie, pienso en este niño y realmente no puedo imaginarme haciendo algo que intencionalmente cause dolor a mi hijo. El pasado mes de marzo, Thomas negó las afirmaciones de su hija a Oprah de que la había traicionado antes de tildar a su yerno Harry de estirado y acusarlo de no apoyarla adecuadamente cuando ella tuvo tendencias suicidas. Apareciendo en el programa Good Morning Britain, dijo que se disculpó 100 veces por hacer un trato con un fotógrafo paparazzi antes de la boda real en 2018, e invitó a la pareja a verlo con Archie ahora que solo viven a 70 millas de distancia de su casita en México. Thomas Markle dijo, Todos cometemos errores, pero nunca he jugado al billar desnudo ni me he vestido como Hitler como lo hizo Harry. Y cambiando de tema, el príncipe Harry y Meghan Markle extendieron en privado sus felicitaciones al duque y la duquesa de Cambridge en su décimo aniversario de bodas. Un portavoz de los Sussex, con sede en California, confirmó al medio The Daily Beast que la pareja se acercó a William y Kate en honor al aniversario de bodas. Sin embargo, la fuente no compartió ninguna otra información sobre el mensaje que enviaron. El príncipe William y Kate Middleton celebraron públicamente su aniversario al compartir dos nuevos retratos y un dulce video familiar, y también recibieron mensajes en las redes sociales de miembros de la familia real, incluida la reina, el príncipe Carlos y Camila. Sin embargo, Harry y Meghan hasta ahora no se han pronunciado en un mensaje público a la pareja a pesar de ofrecer felicitaciones en privado. Bien puede ser que los Sussex aprovecharan la oportunidad para atender una rama de olivo a los Cambridge en su día especial, lo cual se produce en medio de una seria ruptura entre las dos parejas a raíz de la entrevista explosiva de Harry y Meghan con Oprah Winfrey en marzo. Recordemos que en esta entrevista, Meghan acusó a Kate de hacerla llorar en el periodo previo a su boda con el príncipe Harry. Según informes, Harry habló con su hermano y su padre, el príncipe Carlos, cuando regresó al Reino Unido para el funeral del príncipe Felipe a principios de este mes. Sin embargo, se dice que las conversaciones no fueron productivas. El experto real Duncan Larcombe, autor del libro Prince Harry, The Inside Story, o El Príncipe Harry, la historia interna, ha afirmado que Harry se siente arrepentido y avergonzado por su decisión de participar en la entrevista de Oprah, y solo aceptó la reunión porque estaba herido y enojado por la forma en que la realeza trataba a su esposa. Duncan dijo que Harry tiene una tendencia a actuar por impulso, y recordó un momento en el que el príncipe se volvió loco tras un malentendido en la despedida de soltero de Peter Phillips en 2008. Duncan contó cómo les explicó a William y Harry que no se interpondría en su camino mientras cubría el evento y que se pondría en contacto con ellos sobre la historia que había publicado. Durante el fin de semana, dijo que el duque de Cambridge lo invitó a unirse a ellos para tomar una copa en una cervecería al aire libre, pero Harry estaba lívido, pensando que se había colado allí a escondidas. Es un tipo impetuoso, actúa sobre la base de sus emociones, le dijo Duncan a Closer. Estaba alterado y tuvimos una discusión, pero después de que William le explicó las cosas, se calmó, se disculpó y tomamos una cerveza. Duncan agregó que cree que sucedió algo similar con la entrevista de Oprah Winfrey el mes pasado, en la que Harry y Meghan afirmaron que Charles y William están atrapados en la firma y acusaron a la realeza de racismo institucional, alegando que un miembro en particular de la familia preguntó de qué color sería la piel de su hijo Archie. Harry estaba claramente herido y enojado por la experiencia de Meghan con la realeza y usó la entrevista para sacarlo a luz, dijo Duncan. Pero después de regresar a casa, no tengo ninguna duda de que se ha sentido avergonzado, arrepentido e incómodo. Ahora enfrenta las consecuencias. Creo que se arrepentirá de esa entrevista y tal vez de su decisión de dejar a la familia real. Bueno y ahora cambiemos de tema y hablemos acerca de Oprah Winfrey, así es la famosa magnate de medios que entrevistó a Meghan Markle para enterarse de los detalles de su triste y complicada vida. Así es, Oprah Winfrey nos da detalles de su vida que al parecer es un poquito más dura y más difícil que la que tuvo Meghan Markle. Oprah Winfrey se ha abierto con más detalles sobre el abuso que sufrió cuando era niña, hablando con franqueza sobre cómo su abuela la azotaba regularmente y por cualquier pretexto, y cómo eso la convirtió en una persona complaciente de clase mundial, como dice ella, es decir, alguien que toleraba cualquier clase de abuso que cometieran en su contra, y tuvo problemas para establecer límites hasta bien entrada a la edad adulta. La magnate de 67 años había detallado el trauma de su propia educación en su nuevo libro What Happened to You? Conversations on Trauma, Resilience and Healing, que en español sería ¿Qué te sucedió? Conversaciones acerca del trauma, la resiliencia y la curación, y ha compartido esta semana en Instagram algunas de sus desgarradoras experiencias cuando era niña. Oprah es ahora multimillonaria y tiene una pareja romántica desde hace mucho tiempo. Sin embargo, creció en la pobreza y rara vez se sentía amada. Pasó los primeros seis años de su vida con una abuela abusiva antes de mudarse con una madre que ella misma describe como fría, fría como el viento, peligrosa como el mar. Su madre la hacía dormir en el porche de la pensión donde vivían, es decir, no dormía dentro de la casa sino en la entrada. Oprah compartió tres raras fotografías de su infancia en Instagram, publicando dos dulces imágenes de sí misma cuando era una niña pequeña y una como una niña de primaria con una sonrisa cautelosa. El sentimiento más penetrante que recuerdo de mi propia infancia es la soledad, escribió la megaestrella. Mi madre y mi padre estuvieron juntos solo una vez debajo de un viejo roble. Nueve meses después de este singular encuentro, llegué al mundo. Oprah pasó los primeros seis años de su vida viviendo en una zona rural de Mississippi con su abuela, quien le pegaba regularmente. Cuando era niña me azotaban con regularidad, escribió. En ese momento era una práctica aceptada de castigo disciplinar a un niño. Mi abuela, Harimae, era partidaria de esta práctica, pero incluso a los tres años yo sabía que estaba mal. Me golpeaban por las más mínimas razones. Agua derramada, un vaso roto, la incapacidad de quedarse quieto o en silencio. La casa de mi abuela era un lugar donde se veía a los niños y no se escuchaban. Oprah dijo que este maltrato no solo la perjudicó cuando era niña, sino que tuvo repercusiones duraderas que la afectaron hasta la edad adulta. El impacto a largo plazo de ser azotada, luego obligada a callar e incluso sonreír al respecto, me convirtió en una persona complaciente de clase mundial durante la mayor parte de mi vida, dijo. Si me hubieran educado de manera diferente, no me habría llevado media vida a aprender a establecer límites y decir no con confianza. Después de la muerte de su abuela, Oprah fue llevada a vivir con su madre Bernita Lee en Milwaukee y en ocasiones con su padre en Nashville. Después de la muerte de su abuela, Oprah vivió ocasionalmente con su madre Bernita Lee en Milwaukee y otras veces con su padre en Nashville. Cuando me fui a vivir con mi madre a los seis años, no me sentí bienvenida, recordó Oprah. La noche que llegué a Milwaukee, la mujer con la que mi madre estaba hospedada, la señora Miller, me miró y dijo, tendrá que dormir en el porche. Miller era de piel clara, casi podía pasar por blanca y dijo que no iba a tener a esta niña morena con cabeza de pañal, como ella dijo, quedándose en la casa. Pero aunque uno podría naturalmente esperar que su propia madre los defendiera, la mamá de Oprah no lo hizo. Mi madre dijo, está bien. Mientras veía a mi madre cerrar la puerta de la casa para ir a la cama, donde pensé que yo dormiría, me consumió una aterradora sensación de soledad que me hizo llorar. Me imaginé a un ladrón arrebatándome del porche o rompiendo las ventanas de alguna manera y asfixiándome. Era la primera noche. Esa primera noche me arrodillé y oré a Dios para que enviara ángeles para protegerme. Él lo hizo y esa fue mi primera lección para aprender que otras personas, incluso tu madre, pueden decepcionarte, pero Dios no. Vivir con su madre siguió siendo difícil y Oprah no la describe como una persona particularmente cálida. Mi madre trabajaba como empleada doméstica por 50 dólares a la semana, haciendo lo que podía para cuidar de tres niños pequeños. No hubo tiempo para la crianza. Mi madre se sintió distante, fría ante la necesidad de esta niña, dijo. Toda la energía se destinó a mantener su cabeza fuera del agua, sobrevivir. Siempre me sentí como una carga, una boca extra que alimentar. Rara vez recuerdo sentirme amada, lo que afectó mi capacidad para experimentar el amor como adulta. Oprah ha hablado antes sobre su difícil relación con su madre y una vez reveló que eligió no volver a tener hijos porque no tuve una buena madre. Pero más tarde hizo las pases con Bernita con su madre y en un episodio conmovedor de 1990 del Oprah Winfrey Show, Oprah le dio a su madre un cambio de imagen. Bernita dijo más tarde que su momento de mayor orgullo fue ver a su hija en la película El color púrpura de Steven Spielberg en 1985. Oprah ayudó a mantener a su madre económicamente después de que ella encontró el éxito como estrella de televisión, diciendo que estaba imbuida por un sentido de responsabilidad. Pero superar lo que sufrió cuando era niña le tomó tiempo a la estrella, y espera que compartir su historia en el nuevo libro que escribió junto con el Dr. Bruce Perry nos ayude a sanar y dejar de preguntar qué te pasa a qué te pasó. Oprah explica, la mayoría de las luchas que soporté cuando era niña resultaron en un trauma que definiría muchas relaciones, interacciones y decisiones en mi vida. Se necesitaron décadas de trabajo, conversaciones y sanación para romper esos ciclos y hacer las paces con mi pasado. Apareciendo como invitada en el programa The Dr. Oz Show, Oprah habló más sobre el abuso que sufrió a manos de su abuela, recordando un incidente específico cuando fue golpeada después de llevar un balde de agua a la casa familiar. Mientras traía el agua de regreso, estaba jugando con el agua con mis dedos, así en el agua, y mi abuela estaba mirando por la ventana, dijo Winfrey. Y cuando llevo el balde de agua dentro de la casa y comienzo a chapotear en el balde porque soy una niña pequeña, y ella dice, ¿Estabas jugando en el agua? ¿Tenías tus dedos en esa agua? Esa es nuestra agua para beber. Y Oprah continuó narrando, yo estaba como, y dije, no señora, y ella dijo, te vi y tus dedos en el agua. Así que tomó una vara y me dio una paliza realmente mala. La presentadora del programa de entrevistas se emocionó al discutir las heridas que tenía a raíz de la golpiza. Más tarde, cuando me vestí para ir a la iglesia, una de las heridas en mi espalda se abrió y ensangrentó el vestido. Entonces, la emoción que siento hoy en día no es porque sienta un dolor tan profundo por eso, solo siento dolor por esa pequeña niña, dijo. En la entrevista con el Dr. Oz, Oprah describió una imagen más amplia de su educación en la zona rural de Mississippi y señaló cómo su abuela enfrentaba su propio abuso a manos del abuelo de Oprah y cómo todavía tiene un trauma persistente sobre esto en sus sueños. Mi abuela y yo dormíamos juntas en la cama, dijo. Mi abuelo estaba en una habitación al otro lado de la pared y una noche mi abuelo entró en la habitación y me despierto y él tiene sus manos alrededor del cuello de mi abuela y ella está gritando. Ella se las arregla para apartarlo de ella y pasar por encima de él. Él cae, ella pasa por encima de él y corre hacia la puerta principal. Yo salgo corriendo de la cama con ella. Oprah dijo que su abuela comenzó a llamar a un amigo de la familia al que llamaban primo Henry que vivía cerca. El primo Henry acudió a mitad de la noche para ayudar a mi abuela a levantar a mi abuelo del suelo, recordó Oprah, emocionándose Oprah al describir eso admitiendo que era la primera vez que contaba públicamente la historia. Y después de eso mi abuela puso una silla debajo del pomo de la puerta y algunas latas alrededor de la silla. Y así es como dormíamos todas las noches. Siempre dormía atenta al ruido de las latas, escuchando lo que sucedía si se movía el pomo de la puerta. Oprah ha sido sincera sobre algunos de los abusos y traumas que sufrió en su infancia y adolescencia. Anteriormente reveló que fue violada y abusada por amigos de la familia que no han sido identificados públicamente, esto mientras vivía con su madre en Milwaukee. Después de quedar embarazada a los 14 años, se mudó a Nashville para vivir con su padre. Luego dio a luz a un hijo que murió antes de salir del hospital con solo una semana de vida. Oprah ni siquiera llegó a abrazarlo. Se despide tu amigo Tony Miscatonic y te deseo un buen día.